Música ¡Ay! ¡Qué mala gracia! ¡Mas que dignidad! ¡Bela! ¡Na verdad arquibelísima! ¡Dama deliciosísima! ¡Y tanta falta de juízo tiene aquella que está a pedir que trouxen dela! ¡Quer que almoce con ella! ¡Almocemos, entonces! ¡Así es! ¡Alegro, bravo, bravo! ¡Caros esposos, yo puedo ser escravo! ¡No los quiero incomodar! ¡Camarada de corazón! ¡Yo me quiero consolar! ¡Diante de vos nos pasamos! ¡A mano nos damos! ¡De todo corazón! ¡Se me arraste para contento! ¡Do casamento anel por todo! ¡Aceitamos! ¡Aceito! 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 ¡Aceito!